¡Ey! Que lo es feo Brown la bala de este lado Con el peine lleno Y andamos sin chimbala Con el peine lleno Sin chimbala Con el peine lleno Sin chimbala Si no tiene bala Si no tiene bala Si no tiene bala Ahora me toca a mi En la cara Con el peine lleno Sin chimbala Con el peine lleno Sin chimbala Manso pa' que no soporte Si te acelerado te freno de golpe Pondremos que tus craños ruedas y te ponen torpes Es mejor que nos force Te vamos a dar unos golpes Te maltratamos pa' que te ensalme una bola de golpes Te maltratamos pa' que te ensalme una bola de golpes Es mejor que nos force Con el peine lleno Sin chimbala Con el peine lleno sin chimbala, con el peine lleno, sin chimbala, quieren forzar, pero no nos dan la liga, se quieren comparar, pero le hace falta giga, quieren forzar, pero no nos dan la liga, se quieren comparar, pero le hace falta giga, con el peine lleno, sin chimbala, 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 y yo que tengo el peine lleno a punto de esos balas, los maestrallé a todos porque andaban con chimbala, deme el patato que ahora te suben de cala, y con lo mía cuenta pues si revulta la ala, si revulta la ala, matalo, pero la bala, con el peine lleno, Brown la bala Con el peine lleno Black código negro Con el peine lleno Golden Factory Con el peine lleno Latin Inc Con el peine lleno Sin chimbala 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 Quieren forzar Pero no nos dan la liga Se quieren comparar Pero le hace falta giga Quieren forzar Pero no nos dan la liga Se quieren comparar Te maltratamos pa' que te salvo Una bolia de golpe Te maltratamos pa' que te salvo Una bolia de golpe Te maltratamos pa' que te salvo Una bolia de golpe Es mejor que no force Con el peine lleno, sin chimbala 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 Si no tiene bala, a lo mo' po' y que jala Si no tiene bala, a lo mo' po' y que jala Si no tiene bala, a lo mo' po' y que jala Ahora me toca a mí, en la cara Con el peine lleno, sin chimbala 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 Viste, que andamos sin chimbala Solamente con La código negro Brown la bala de este lado Y el santo de aquel lado Golden Factory Latin Inc La verdadera gente mía Carrizo City B2K Papo Con el peine lleno Sin chimbala Brown la bala de este lado Con el peine lleno